Recordando los ochentas De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Y en todo pasar el tiempo La puerta de Alcá Una mañana fría llegó Carlos tercero Con alguien sin que se quitó el sombrero Fue lentamente Bajó a su caballo Con voz profunda Levanto la calló Ahí está La puerta de Alcá Ahí está Ahí está Y en todo pasar el tiempo La puerta de Alcá Cerros con casaca Monarca Con otras tierras Con farrones que llegan Inventando la guerra Milicias que resisten La cual no pasará El fuego eterno Como viene Se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcá Ahí está Y en todo pasar el tiempo La puerta de Alcá Todos los tiranos Se abrazan Como hermanos Siguiendo a las gentes Buscados y paz Indecentes No hay nada de maleantes Los cientos estudiantes Inician la revuelta Son los años sesenta Ahí está Ahí está La puerta de Alcá Ahí está Ahí está Y en todo pasar el tiempo La puerta de Alcá La puerta de Alcá La vestida Y perdidas En el cielo Peros colgados Quejas en los cuerpos Loqueros y su gente Modernos Con placentes Poetas colgados Aires de mi vida Ahí está La puerta de Alcá Ahí está Ahí está Y en todo pasar el tiempo La puerta de Alcá Miro de frente Me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña Intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa Por su mirada Mirada, mirada, mirada Mirada, mirada La puerta de Alcá Mírala, mirada Mírala, mirada La puerta de Alcá Mírala, mirada Mírala, mirada La puerta de Alcá Mírala, mirada Mírala, mirada La puerta de Alcá